qué onda la gente la pifo uy no tengo cámara, bueno gente estoy llegando tarde para una cuestión así que voy a prender sin cámara un toquecito ahora la prendo pero bueno para que entre ningún texto estamos en la federal pa porque nos mandamos una cagada y a propósito o sea nos mandamos una cagada a propósito para entrar en la federal y acá cruzar la chupapija de pyro así que eso callate anuel que estoy rolleando brother estoy gritando amigo ya me vinieron a romper la pija acá en el lugar donde estoy viviendo logitech capture mejor si voy a prender la cámara porque si no soy un hijo de recontra mi puta saca la cámara un par de fotos dale pa prendete programa de mierda bueno me veo para el otro pero no importa qué onda guacho hoy me fui a grabar el videoclip de cerca de ti remix así que esperen ese temita que está atr listo gente para lo que recién entra ya pudrito estamos en la federal entramos a propósito para picantear a payron y sacar información y ver si lo mato o no lo mato así que estén atr y miren el chupenme los dos huevos adiós qué onda compas no arrancó a la mierda que caímos todos que habremos hecho en 10 meses me sacan de aquí pero mira no tiene un puñado ahí escucha escucha como cayó esto yo le pregunté que quiso para caer preso qué hiciste me fui para allá para la estación y le dije que yo había caído a batazos esos pendejos los azules era yo mismo en serio que me escape en una bicicleta rosa jajaja jajaja eso sí son huevos compañero si yo mismo le dije yo a mi mamá me quitó la máscara y me quité la máscara y le dije tú lo que eres un becerro jajaja jajaja bueno vamos 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 a hacer vamos a hacer lo que vinimos a hacer vamos a buscar la chupaverga este de pyron dónde está lo viste yo lo vi lo viste dónde está si si adentro adentro o allá vamos calo pyro pyro el hombre py dónde está la puta la federal es morada bro ¿dónde están todos estos putos? ¡pyron! ¡pyron! ¡ven, ven, ven, ven! ¡pyroncito! ¡comida y bebida, bro! ¡comida y bebida, bro! y estos autitos para vamos adentro quizás está adentro o acá está por acá no se puede entrar no y si debe estar refugiado el puto tremendo puto debe estar agarrando jabón el gil ¡ah, los pyron! ¡pyron, pyron, 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 pyron! ¡oh, hombre, hombre, hombre! ¿dónde está el putito? yo pensé que le iba a ver al menos ejercitándose no, ese estaba la protección, loco, en una celda bueno, esperen, esperen no entren corriendo igual, eh no entren corriendo entren caminando porque la poli ahí había un poli ahí iba a romper la bola se cerra el orto y entra entra caminando, puta jajaja jajaja imposible, che a la mierda había que entrar corriendo abrime abrime, mamahuevo abrime oficial me abre la puerta que necesito ir al baño que quiere que caiga acá adentro toc, 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 toc sonidos reales 4D toc, 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 toc abrime toc, 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 toc concha de tu madre, hacho puñeta hacho puñeta hacho puñeta hacho puñeta robo hacho puñeta la puerta robo hacho puñeta hacho puñeta hacho puñeta hacho puñeta hacho puñeta hacho puñeta ustedes si me ven, no? me ves negro? a ver te hago un blanquillo no se se que le paso a tu ramera? que anda? yo estoy sola de jodini si? esperen gente eh? me la quite? por que? por haber un sexy vos como decís? no me pegue porque me sacan los lentes no seas pelatuda una vez más una vez más una vez más el pepe el pepe el pepe aquí con mi compa el secho abreme la puerta brother bueno vamos vamos a dar vuelta por acá yo vi gente por allá por donde? yo vi un poli me estoy haciendo sirenas eso está extraño yo vi una mina hay policía afuera a ver a ver what the fuck? donde están? yo lo pregunté y sepan estos cuachos son regibles no por ahí no por ahí no te los recomiendo agente fíjese agarrada rojo 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 donde esta este chupaverga Hachopuñeta Hachopuñeta Uy, me quedan cinco meses, loco No es tu madre Avisame cuando te queda un mes, eh Yo agarro las piñas de los polis No te lleva nadie acá Bueno, pa, ¿no hay un gimnasio de última por acá? ¿Pas, sí, un par de fierros? Sí, sí, sí Che, igual yo vi a un SWAT ¿Puede ser? Para mí el chabón nos vio y cerró la puerta Lo debe tener ahí escondido ahí adentro A ver, vamos, vamos, vamos Vamos para arriba, vamos por acá, ¿no? Sí, por cualquiera Allá la van a cagar tiro Yo le pongo la bala al pecho, brother Tranquilo Uy, había juguineado a Franchetti ¡Tú! ¡Corre, guachín! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, este! Yo digo que podemos subir si hay escaleras, brother Oficial ¿No nos podría abrir la puerta, por favor? Queremos agarrar un caboncito que está ahí adentro Que está medio refugiado, ¿vio? No, broño, creo que este lo va a cagar a piña, loco Hacía cuatro meses de irme de aquí No me quiero oír Acabó la piña, córranse Agarra, mamá huevo ¿Se está buscando un coñazo, mamá huevo? ¡Tú, tú, 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 pere! Ah, loco ¿Qué pasó? ¿Bajaron el poli? ¡El Pepe! ¡El Pepe! No me salgaron el celu ¡Ja, ja! XD ¿Y qué hice? Tengo un par de mensajes, a ver ¿Qué hice? ¡Muy loco! Dos meses pa' irme, no ¡Mala mierda! Me decían, convivón, se nos revelaron los negros Todo cagado a tiro Fíjese que ya deben estar los nombres A ver si ya está mi nombre falso A ver mi nombre falso, pa' No lo sé, rica ¡Ja, ja! Bro Dime, 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 dime ¡El NOLO, pa! ¡El NOLO se rime! ¡Dime, dime, dime, dime! No, no, nada, nada, nada ¡Vámonos, fíjense, 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 fíjense! Le iba a decir mi nombre amigo Pero no Le iba a decir Mirá amigo Mi DNI falso Vengase por aquí Por las escaleras estas Por las que vinimos ¿Por cuál vinimos amigo? Por ahí arriba loco Allá a la izquierda Ahí, ahí Por acá no Ahí, ahí, ahí Estamos revelados Contra toda la city Ahí están muchachos Ahí están Me tenían preocupado Brother Uy, pará ¿Cómo bajo de acá sin romperme la ñata? Che, ¿cómo bajo acá muchachos? ¿Me tiro palomita? Arriba No, no, te tiré No, no, te tiré No, no, no Para el techo, para el techo Tírate para el techo O sea, para el techo chiquito Y después para el otro Te dame suerte, bro Sí No Amigo, casi me la hago pija No 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde tú estás? Amigo, estoy en el limbo Eh, ¿me puedo cambiar de ropa? ¿Me puedo cambiar de ropa, cabrón? No te muevan Ahí está ¡Hala, mierda! Dividiendo células, bro Che, se cagó todo este, eh No lo vi más Ah, he hecho puñeta Miren lo que tengo, gente Lo que conseguí adentro de la Fede Y nos vamos a tener que quedar acá adentro No sé Cumpliendo la condena Mira, mano ¿Qué? Miren acá Este... A mí como me estaban procesando ya y tal Sí El bicho del rosa Me dejó este No hay ningún peba que no ¿Quién? ¿El que te está procesando? ¿Muh-hmm? Y si ya lo tené Y si no te lo quito, bien ahí Tip, do, 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 Tip, do, tip, o, pum Poropipaa Pipa, pipa, pipa Pipa, pipa, pipa Pipa, pipa Pica ¿Tip, pipa Con chala, he mandado un mensaje ¿Quién algún tipo deannería? ¿Quién algún tipo deannería? Ah, amigo Hablándose No sé si Pyron está acá en la FED Yo creo que tenía que estar Pero se tomó el palo Me parece O sea, me parece que llegamos tarde nosotros igual Porque él habrá tenido a otro Qué sé yo Otra cosa ¿Por qué estamos en la FED? Porque nos dejamos meter para cruzarlo a Pyron Y lo queríamos apretar y lo queríamos amenazar Para que nos dé la información De quiénes fueron los polis que lo llevaron a la Federal O sea, que lo trasladaron a Federal Porque él está en perpetua Entonces queremos saber quiénes son esos polis Y... Nada, para tener investigación de esos polis Porque andamos buscando matar polis De altos mandos Así que si él le vio la cara A los que estaban liderando ahí ¿Cómo se dice? La movida esta La Federal Si le vio la cara Nos recontra sirve esa data Porque nos recagaron esa gente Estábamos todos armados Todo Y los polis Hicieron un plan Que bueno, le salió Piola Y literalmente no hubo ni tiro Ni nos cruzamos, nada Y no lo pudimos salvar de la FED Así que estábamos recontra encascados con esos celos Además que la... Con esos celos Dije, con esos polis Además de que la mafia Nos pidió la cabeza de dos polis Y todo O sea, estamos buscando todo lo posible La info posible para hacerlos pijos El Pepe La redada, claro ¿Quién fue el poli que le cayó la redada? Toda esa información Mientras más información tengamos mejor Y de paso a picantearlo Y decirle ¿Qué onda? Como traidor Hijo de mi puta Bueno muchachos ¿Qué onda? ¿Qué hicieron hoy? ¿Qué comieron de rico? Sería muy piola, amigo Secaba un polio, ¿no? Sería épico Salchipapa, papá No me la conté Que tu chica tremenda zorrona Rey Te lo está diciendo en la cara ¿Qué comieron hoy? A salchipapa, dice No me la conté No me la conté Que se lo comió a salchipapa Mirá Y se lo dice en la cara Copa Se re revaló Acaba de admitir tu chica Que se comió a salchipapa Dije que me comieron salchipapa Lo que tenés entre las piernas Mentira, dije ¿Qué comiste? A salchipapa Me dijo En el conce Cuando mi novio estaba durmiendo Exactamente esa palabra dijo Yo no me tiré para nada Sí, sí Que me comí la salchipapa Que tenés entre las piernas No, no, no Me comí a salchipapa Barra don roque Eso es lo que dijo Sí, sí Amor, no dije eso Ey, lo único que te voy a decir Es una cosa Vení conmigo Que sea la última vez Que traicionaste a mi amigo La última vez Porque a mi amigo No me lo traiciona Una maldita arpía Como tú ¿Me escuchaste? Y vos Y vos vení Vení Te aplico una cosita Compa Que sea la última vez Que te dejá traicionar Por una maldita sucia Arpía Porque vos valés mucho, bro Y ninguna mujer Puede hacerte daño Yo no dije en eso Dije que me comí la salchipapa Que tiene mi novio Y vos vení para acá Y vos vení para acá Que vos no te salvás Vení para acá ¿Vos? Que sea la última vez Que perdés otra arma ¿Me escuchaste? Porque habrás perdido 55 ya No, van 80, brother Concha de su madre Pará ¿Y este qué onda? ¿Qué se cree este pelón? Eh Guachín Cuéntame, bro Cuéntame la pelota ¿Vos a mí no me levantás la voz? ¿Me escuchaste? Está bien Estoy re enojado Estoy re enojado No, no, no Ya a mí me dieron una coña ¿Te dieron una? ¿Te dieron una? Bueno Acá te va otra Toma la concha de tu madre ¿Sabes cuál fue el motivo? ¿Eh? ¿Sabes cuál fue el motivo? ¿Lo querés saber el motivo? A ver, vamos a ver El motivo fue Que te quiero mucho, bro Y no quiero que Nada malo te pase Uy, no me la conté Que estoy abrazando Al mismísimo Aguirre Yo lo que hago Lo hago porque te cuido, bro ¿Entendés? Yo jamás haría nada malo Contra vos Vení Venga ese abrazo Tranquilo, bro Tranquilo Tranquilo La lluvia La lluvia El nepe ve el sol Mientras está Con el pito al aire En mi casa Mostrándosela A los niños Del barrio Exactamente Sí, sí La concha de tu madre ¿Qué te pensás? Que yo tengo corazón Pelotudo No te hagas el pelotudo Acá conmigo, gato Que yo ando Es repicante, gato ¿Y ustedes qué? Muchacho No, se rompió el pet Uy, uy No, no Viene ahí ¿No hay pa' mí? Una pa' la familia Una pa' la familia No me la conté No me No me la conté Tranquilo, tranquilo No me la conté Que está corriendo a Sarchi Tranquilo, bro Ah, en el bolso, mano Si veis bolitos ¿No te cachero? Lo tenía en el orto Lo tenía en el orto Vení para acá Tomá Muy bien hecho Arpía sucia bruja Se lo merece Por no tratarte Como una dama ¿Cómo que lo hiciste eso? ¿De qué mierda te ríe? Voy a buggear a todos Es que se pegaron ¿Cómo que te agarró la mano? ¿Tú estás dejando agarrar la mano también? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Balá! ¡Gando! ¡Ey! ¡Se refugrió! ¿Qué onda? ¡Uh! Mirá, entró un gil ¿Qué onda este gil? ¡Ah! ¡La mierda! ¡Yo de gil! ¿Qué onda compa? ¿Andan lloviendo giles por acá o qué onda? ¡Ah! ¡Listo! Mirá, llegó acá ese micrófono ¿Qué onda esto compa? ¿Pero qué está pasando estos payasos? No sé ¡Payaso! Mirá quien dice payaso Mirá de qué color vas vestido Hijo de puta ¡Payaso tira! ¡No! ¡Listo! Eh, muchachas Saquen el paraguas ahí Eh, oficial No tiene un paraguas Que andan llevando Un par de salames por acá Me van retirando la bandana, muchachos Está bien, está bien Buen color Tranquilo Tranquilo, tranquilo Oficial El muchacho Torso de nudo Que pega un soldo ¿Qué onda, puta? ¿Qué onda este? ¿Quién le cortó el pelo? ¿Se cortó la luz Cuando estaban cortando el pelo, compa? La bandana Este también, la bandana Chacate la bandana, compa La bandana Hay dos con bandana Acá, el de bandana Sí, el de abajo y este ¿Qué pasa, puta? ¿No le da algo para hacer sin bandana o qué? Si yo me saqué la bandana, pa ¿Qué onda? Mi chico, mucho de cuantibala Tiene que estar, miralo Es de lana este, pa Me lo tejió tu vieja Después de si querés Te paso el contacto Que a vos te abandonás hace rato La gorda puta esa Chupa verga, dale Caminen para allá Más respeto, dice ¿Qué onda? Ah, estos no son los del Benny ¿Ustedes no son los del Benny? Sí, pero a los santos vagos ¿Cuál es tu puto problema? ¡Ah! Los santos vagos ¡Ja, ja! ¿Cuál es tu puto problema? Los santos vagos Te dio cáncer Te dio cáncer Te dio cáncer Te dio cáncer Sacate, sacate la bandana, compa Y mostrale Mostrale ahí ¿Qué putita? Calvo, aguantá Tranquilo Los santos putos Son ustedes ¿Puede ser que te dé miedo Sarra sin bandana? ¡Eres un mal parido Porque la única puta Es tu madre Los santos cagos, pa A ver, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué puto? ¿Qué puto? ¿Qué puto? Mamá, huevo Te dije ya, pelón de mierda Si mi madre fuera una puta Sería de las caras No como las pibes Que se las baratas ¿Quién eres tú? Buena, de la barata Te morí por tenés madre Aunque sea vos, compa Oíste, oíste, maldito Oíste Che, ¿y qué onda? ¿Por qué entraron presos? ¿Por tráfico de peluches? ¿Cuál fue ahora la causa? Por trepar muros Por trepar muros Por violar putas de rosa Por violar putas de rosa Dice ¿Qué onda? ¿Lo encontraste en aguas territoriales, patito? ¿Que andaban nadando ahí, perdidos? ¿O cómo fue la cuestión? ¿Qué onda? ¿Saltaste el muro? ¿Pelado chupaverga? ¿Quién me compró? La única que me compra es tu mamá Porque soy su proxeneta personal, rey Tranquilo La gorda tonta esa ¿Cómo se llamaba? La Mónica La que toca la armónica Y la sopla No sabés cómo la hace Che Vos qué decís que no me da Para andar sin bandana ¿Quién era el que decía eso? Yo, ¿cuál es el pedo? A ver, ¿qué onda esto? ¿No te acordás de mí, compa? No están ¿Me escuchas? Sí, ¿qué tiene? Edificio ¿Cómo estás? ¡Ah! Edificio ¿Todo bien? ¿Te acordás de mí? ¿Qué haces? Ya boca verga O no me acuerdo Cómo mi alma te llamás Y sos un cagón Que seguro anda con DNI trucho por todos lados Chupa pija Lo vemos viendo ¿Quién estuvo de rodillas Frente a mí Pidiéndome droguita para vender? Sí, sí, eso puede ser Pero Ahora quién está Como un pelado Chupa verga Con el dedo en el orto Cagado hasta las patas Porque sabe que lo voy a Recontra Dejar en el piso Cagado No creo, ¿eh? Sinceramente lo dudo ¿Ah, sí? Sí ¿Estás seguro? ¿Qué putita? ¿No puedes sin cuchillo o qué? Sí ¿Qué onda? Quedate bien pillo Bien pillo te queda puta Baja eso Baje eso Verga No se vaya a lastimar Chupa pija ¿Qué baje eso? ¿Qué baje ese? Este pelado se me hace el piola ¿Sabés la gana que tengo De cortarte la garganta de esa? Chupa pija A ver si al menos te entra Córtalo Quiero ver que tengas huevos ¿Querés que lo corte? ¿Para qué? Todavía no vale la pena Si está acá como una rata puta También no hacían las cosas Resulta o no, compa Le toma el brazo ¿Qué me quiere agarrar la mano? Soltá Me chupa verga ¿Para qué queda el cuervo Si te termina arrancando Los ojos de su cuna? Estaría ahí con el cuchillo En el cuello Mientras es Tanco lo detiene Tú llegas a por lo menos Portarme un centímetro De cuello Y se muere Toma ¿Qué haces? ¿Qué haces? Baja el cuchillito Rey No, no hay dado No hay dado Amigo Chupa verga ¿Qué onda? ¿Qué me agarra el cuchill? Cabeza de nepe Sin ofenderte nepe Loco Me arrespeto Por favor Loco Tiene que ser apurito Están No, para, para Los respetos se van a ver Uy amigo No hay dado La puta madre ¿Qué? What the fuck ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No hay dado Muy aburrido Sin dado ¿Qué pasa? Putita ¿Te dolió o qué? ¿Se lograría? Edificio, escúchame una cosita ¿Ok? Te escucho Calvo Chupapija ¿Qué querés? Si sos mi puta vos Calvo Tomá Calvo Chupaverga A mí no te me vengas El piola Que antes puede ser Que yo era un chupaverga Pero ahora Me recontra Re mil paro de mano Como siempre ¿Me escuchaste? Y si dudás de eso Lo comprobamos Cuando quiera Cagón ¿Estás segura? ¿Estás segura? Uh, pará ¿Qué hace? La concha de tu madre ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué rango? ¿Qué rango? ¿Qué rango? La concha de tu vieja La pelada ¿Qué me pegás? Puto de mierda Agarra, puto Agarra, cagón Chupapija Tomá Tomá Gato Gato Refugiado Uy, no estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí Pará Ah, ah, ah Ah, ah Ah Agarra, cagón Agarra, cagón Dos contra uno No, no llegué a poner barra suelo La puta madre Me bugué todo Me focusearon fuerte Agarra, cagón Vente, vente Tillo, tillo, tillo Me repicó Igual amigo Ey Íbamos a hacer un rol épico Pero no ¿Cómo se dice? Bueno, respetad Agólicos A ver a quién se los respeta ahora Íbamos a hacer un rol épico Pero no coso, boludo No ¿Cómo se dice? No hay dado, amigo Pensé que había dado Allí hay una sala médica No chocar, por favor Llegaré una oficial de encendida a los vagos A valorizándolos con algo largo Ah, pará, gato ¿Qué onda? Me pegan entre todos juntos Manga de cagones Chupabergas ¿Qué hay que decir? Pendejo negro Que está pasando también Que esto es una putiza a ti Da, da ¿Qué pasó, Eddy? ¿Quién quedó en el suelo? Tu vieja va a quedar en el suelo Vas a ver Porque acordate que vos estás acá adentro Pero de acá no salí, pa, eh Yo voy para afuera, ¿sabés? Voy a agarrar a tu mamá Tu papá Tu prima Sí, muerta Sí, muerta La tuya está muerta Muerta de amor por mí, rey ¿Sabés cómo le rompí la cola? No me olvido más La pelada esa Igual que vos, pelada Salió tu mamá Pobre, fea Del cementerio ¿Y estás seguro que No van a ser ustedes Los que están en el cementerio, compañero? A ver, lo veremos Ya, lo veremos Chupapija Cerrá bien el orto Que está acá encerrado Como una rata Nosotros acá entramos Para cagarnos de risa Y ve si nos cruzamos Putos como ustedes Putitas mejor dicho No putos Putitas Patrón Denme meta Para vender, por favor Patrón Cerrá el orto Que ni cuando me daba meta Te respetaba Chupapija Es más ¿Me diste meta? La última vez que me diste meta Agarré los 100 de meta Y la vendí Y me quedé la plata para mí O te la devolví Te recabió la plata Chupapija Te revoludeé Y te rehice la meta Esa De segunda Que vendía Flasheba Walter White Pedazo de piedra de playa Eran Chupapija 50 gramitos De metanfetamina 50 gramitos Reluqueé Eran 100 Algo es algo No Un civil te robó 100 gramos de meta A los supuestos Picantes de la ciudad Sí Picantes ¿Sabes por qué picantes? Porque están todo el día Arriba de Michori Manga de puto ¿Cómo te rompieron El culo Los Purple Lies? Es una fotita en Twitter ¿Ah, sí? Preguntale A los Purple Lies ¿Dónde terminaron? Sí, no tengo ni idea La verdad Sí, terminaron como ustedes Todas las putitas terminan igual Encerrados en Federal Y nosotros Seguimos afuera Repiola ¿Cuál fue? ¿Tenieron en el suelo Como ustedes hace un rato O qué? En el suelo no Pero vinimos a buscar Uno de ellos Para dejarlo en el suelo Pero parece que la putita Se cagó ¿No será de los vagos ese también? ¿No lo habrán invitado Para su grupo? No, si fueran los vagos Estas habrías hecho mierda Hecho mierda De los vagos Dice Cerrá el orto Pa, te redormí la meta Encima La última vez que te crucé ¿Qué pasó? Terminaste culo Para arriba en cuatro Pelado chupapija Así que no te hagas loco Conmigo Que ahora las cosas cambiaron ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó eso puta? ¿Cuándo pasó? Sí, no sé En la puerta del hospital Puede ser Ten cuidado un día de eso Tu concesionario de mierda Se explota Ey, pero está re desactualizado ¿Quién te da la info? ¿El pelotudo este? Si le dan la info Como se corta el pelo Está medio mal Perro, el concesionario ese Ya murió Ahora la nueva moda Es un tallercito Pa Pero bueno Látima que no lo van a poder visitar De poco a poco se mueren Primero tu negocio Y después tú Tu mamá se va a morir Perro, va Si no hay que chata muerta ¿Y a dónde está este tráiler? En la concha de tu madre ¿Querés ir a jugar? A verlo, te acompaño ¿Cómo? Vamos a verlo Te dejo una bomba Dale, dale Una bomba Bomba la pasa tu vieja conmigo Rey Chupa verga Dale, dale Daniel ¿Y ese poli estúpido o qué? ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? Terriba los peruanos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién dijo eso? ¿Te querís ver? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tomá, mirá Entre ustedes se pegan Mirá Se reconocen Se reconocen ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? Cara de vierga ¿Y qué onda? La vieja confiable es tu mamá Uno contra uno Tienes miedo Eh, eh Oficial Tranquilo ¿Cómo le va a pegar A estos giles? Uno contra uno Amigos Vengan a salvarme Allá en los Santos Custom ¿Quién era ese puto? ¿Dónde está el putito ese? ¿Qué habla? ¿Eh? ¿Qué hable el putito? Que después lo duermo a él ¿Dónde está el puto ese? Pero más vale que sí Órale tu vieja Gil Parate de mano Primero Primero te duermo meta Y después te cago a palo Gil Tomá Gato Tomá Eh, eh, eh Mirá Uno versus uno Y saltan los compas Típico de patito cagón Tomá, gato Matrix me dicen en el barrio a mí A vos como te dicen El pelado cara de El pelado cabeza de pene Tomá Mirá, mirá Uno menos Uno menos Tomá Rocky Si no soy Rocky Pego en el palo Calvo, tené cuidado Gil Mirá, mirá ¿Y ese? ¿Quién te enseñó a esquivar, perro? ¿Quién te enseñó a esquivar? No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pegás? 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 Tomá, tomá Tomá Calvo la concha de tu madre Puto Putita Son mi puta hoy siempre Pedazo de verga El Capi El Capitán de mi Happy Mirá que rima que te dice Capitán de mi Happy Uh, uh Pará, pará, pará Eh, tranquilo Oficial Estamos enseñando ¿Quién manda nomás? Ah Amigo, pensé que me dormía Pensé que me dormía, amigo Alguien más quiere Amigo, pensé que me dormía Ay, amigo Si no le esquivaba la última Esa Estuvo muy picado Ey, si no le esquivaba Esa última Estuvo muy peleado Ah, boludo What the fuck Pensé que me dormía Ay Ah ¿Qué onda? ¿Qué onda, pa? ¿Dónde está la putita calva esa? La líder de los santos cagos Los santos putos Cierra el culo, putita Los santos putos, amigo La única competencia De los santos custom Eran ustedes Los tenemos más de puta Que los creeps Imaginate ¿Los creeps? Sí, sí MTV creeps Le decimos nosotros Por chetitos Hijo de puta Los creeps a mí me estuvieron Mamando la verga Como tú, tranquilo Los creeps Te habrán roto el orto Y esos que son pichones Imaginate Sí, entre negros Entienden, ¿no? Negritos de mierda El negrito de ojos Claro, pa Le canto los temas Osuna A la gorda de tu novia Imaginate Pedazo de chupaberga ¿Qué onda? ¿Está cómoda la Fede? Sí, pero mejor va a ser tu tumba Mejor va a ser tu tumba Si no me va a poder Ni a visitar Ni a que esté muerto Guachín Muerto Y si no salís de acá Te vas a pudrir acá Guachín Ya te dije Quiero ver quién verga Queda muerto por medio Quiero ver ¿Estás seguro que querés ver eso? Sí Entonces no lo vas a poder ver Porque vas a ser vos muerto O este ¿Qué onda? ¿Quién le corta el pelo a este? Todos feos tenían que ser Ni uno tiene facha, rey ¿Qué decís vos? ¿Chupapija? No, antes de morir me cortó La gorda puta esa ¿Qué? La cuerda vocal ¿Qué onda? ¿Qué es el enanismo? ¿Chupapija? ¿Y esto qué onda? Que no hablan La única Son todos putas del pelado acá Me imagino o no Tu mamá Tonto Mirá Este debe ser el que El que lo cagué a trompar Cuando me intentaron secuestrar ahí ¿Sobó o no? ¿Dónde está? Mirá No habla No, no habla Si son putas del jefe No habla Si no lo deja el jefe Pierdes mi respeto Directamente al tener una mujer ahí ¿Y qué? Y te adelantara los combos Habla Mirá Como la bonita que tuve Dormílo, compa Dormílo ¿Qué haces piensa ese calvicie? Lo que dormí Dormílo Tomá, mirá, mirá ¿Qué haces si? No, no va Bien, bien No está loco Muñera No, 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 no Agarra, cabrón, agarra, cabrón Hacelo cagar Ah, estaba tocado Estaba tocado Por eso lo bajaste La concha de tu madre Estaba tocado Gil Mirá, entre ustedes se pega nomás Sí, pero pega ahí por la espalda, marica Más vale Nalgada Chupa pija Chupa pija Van a ver, marica de puto Voy ahí afuera y me voy a andar chamuchando a su chica Cuidado porque te lo voy diciendo que de aquí no sales vivo, eh Te lo estoy diciendo en serio ¿De acá adentro no salgo vivo? Y no puede salir de fuera, estúpido Ah, ¿querés probar si no salgo vivo? Ok, saldrás vivo Decile que grite a la putica esa Saldrás vivo, pero por mucho tiempo no estarás vivo, eh Ya te lo aseguro Y esa puta de atrás va a terminar toda violada Como las perras que son ¿Qué vas a quedar violada, hija de puta? ¿Qué algo de mierda? Están ahí escondiendo ahí con otra puta más Y si para eso son las mujeres De seguro con el que se está escondiendo le lavas los calzones Decalvo, que te vas a quedar aquí en la federal sacándole brillo a esa bola de cristal que tenés por cabeza, chupapija Y tu culo va a quedar todo, da vuelta Ah, ¿sí? ¿Estás seguro? ¿Qué, putita? ¿Qué vas a hacer? Y vamos a ver, vos decís que alguno iba a terminar ahí Muerto, no sé qué Tú me tocas con un centímetro tu navaja Y te juro que te mueres No te va a matar Johnny, mis amigos Se mueren todos ustedes Te va a matar gente más pesada aún Gente más pesada, mirá El único que conozco más pesado que nosotros es la gorda de tu vieja La única Porque se Una buzarda tiene la chupa verga Nadie más, eh No conozco a ninguna más Quiero ver La chupa Quiero ver Más pesada ¿Y quién es esta gente? A ver Tanto que te hace el malo Yo no tengo miedo a la muerte Y este lo digo yo Gente más pesada que nosotros ¿Y qué te pesada? ¿Que vos sos el único que tiene gente más pesada atrás? Muerte en vida, gafo Eh Maldito gafo Ni me escucha de tan lejos que hablar ¿Te pensás que sos el único que tiene gente pesada detrás? Eh, no creo que alguien te respalde Sinceramente, es muy estúpido Ah, sí ¿Te aseguro que hay que poner a prueba eso? Como gustes Como, como gustes Ah, sí Bueno Decirle a esa gente pesada que venga Y se me siente arriba de las dos pelotas Si tienen huevo Si sos tan cagón Vos decís Ay, tengo gente pesada Lo único pesado acá somos nosotros, pa Como, como Quiero ver Nadie es más pesado que nosotros ¿Te acordás? ¿Te acordás la putita esa? Me quiere secuestrar Eh, eh, Ficio Tengo gente pesada O sea, no se puede defender A la mierda Maldito gafo Tompa Cuando te tenías de puta rodillas Quien te vino a defender Fue un niño, putito Fue un niño de 10 años A defender Y ese niño de 10 años Se para más de mano Que el chupapija No creo, no creo ¿Quién estaba con las manos en alto? Escúchame Yo solo te voy a decir una cosa Pelón ¿Y ahora para ti está? Nunca he estado arrodillado ante ti Y las veces que te he visto en la calle Terminaste en el hospital abatido por mí ¿Qué pasa, Ken? ¿Qué pasa? Anda, bicolor, son ustedes, estúpidos ¿Oíste? ¿Oíste, Ken? ¿Quién te ha mandado horas a veces para el hospital? ¿Cómo estaba con los purple eyes? Así, uno de rosita Así, en el suelo La putita ¿Eh? ¿Estás seguro? Sí, yo lo vi en Twitter En Twitter yo lo vi Ay, sí, si sos una chismosa Seguro anda ahí Y te pone a llorar Porque no te dan like Y te hace el gángster después ¡Ay! ¡Me dejó de seguir! ¡Ay! ¡Me dejó de seguir! ¿Qué? ¿Qué crees? Afe, está aún en su cama Mira, tú tienes bastante que hablar de esta gente Y todo lo que decís Y esta gente cada vez que va a decir de nosotros Tiene que meter una tercera persona O algo donde ellos no van a estar No, es que literalmente no pueden decir nada de nosotros ¿Qué van a decir de nosotros de acá adentro? Cierra el culo, cierra el tú Cierra tú el puto culo, estúpido Te he perseguido hasta el puto almacén que tienen allá en el sur Cagándolos a tiro Se han escondido como unas raticas Uno para cinco Me senté a cuatro, me permito Los santos vagos Mira, habla el gallego Los santos vagos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, galletín? ¿Qué pasó, gallego? ¿Te acordás de este? Eh, pará, ¿te acordás del gallego? ¿Te acordás de quién estaba? Esta es la puntita Puta Putita ¿Te acordás de esa puntita? El gallego es puntita, amigo Dale, dale, dale Dale, dale Sentalo a ese Chupa verga Dale, dale Ven, que te voy a mandar con la barbie Se cae, se cae la putita Se cae Sí, se cae Se cae Métele, métele, métele Métele, métele Córranse, córranse Que seguro va a saltar uno de los patitos Por favor, mal enfermo Bien, bien Bien, dale Sentalo, sentalo, sentalo Sentalo por puto a ese Tomá Este es el mismo cagón Tomá Puto, ven Los santos vagos son puta de la cruz Ah, puta de la cruz son los santos vagos ¿Quién los conoce? No nos pueden conocer Si viven cayéndose Cada vez que se paran Y sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Ya te dije, gafo ¿Pasa puta? Ah, ¿sí? Ah, ¿querés que se pique? ¿Querés que se pique, cagón? ¿Querés que se pique? Chupapija, vení Vení, vení Le voy a sacar la tripa a este pelado Tomá, más vale que sí Mirá Pinchado, pinchado Pinchado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tomá, gato Tomá, tomá Tomá Tomá, gato Oh, dale Vení, vení Puto cagón ¡Masacre! ¡Mirá, mirá, mirá! No me dura ni una Este ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, qué haces? ¡Olé! ¿Qué haces? Tomá, gil Chupapija ¡Olé, ole, ole! Tomá, gil, tomá Tomá, toma Tomá Tomá ¡Puta, no va! Tomá ¡Pinche calvo! Te fuiste apuñalado Gil ¡Se montan por el huevo! Andan en carrito Lo tenemos en carrito Le huevo ¡Este es mi jefe! ¡Qué coño! ¡Mirá! ¡Sí! ¿Qué onda este, eh? Ni Rengo me dejó ¡Mirá! El chupaberga este Lo hice pija ¡Pá! Jefe de la cruda Jefe de lo vago Jefe a jefe ¿Alguno más quiere? ¿Alguno más quiere? ¿Vos te vas a hacer piola? ¿Te vas a hacer piola vos? ¡Mandale! ¡Mandale! ¿Cómo que si? ¡Pero te hago mierda! ¡Pichón! ¡Pichón de cóndor! ¡A los pinchazos limpios, pa! ¿Eh? ¡Chupaberga! ¡Te quedás bien pillo! ¡Bien pillo te quedás! ¡Pará, pará, pará! Tomá vos también Reparto y reparto ¡Tonto! ¡Ah! ¡Pará, pará, pará! ¡Pero quieto! ¡Puca tira, bro! ¡Puca tira, papi! ¡Para! ¡Oh! ¡Mirá! ¡Como putita! ¡Siempre cayendo arriba de la happy! Bueno, me parece que en este enfrentamiento se dieron cuenta de quién es papá o no, muchachos ¿Lo admiten ustedes o... ¿O cómo es la cuestión? Admítelo todo, lo negro de mierda Escuchá, antes de este enfrentamiento ahorita, durante, siempre Hijos Dios los bendiga Era fácil la cuestión, ¿eh? Mucho bla, bla, bla Mucho bla, bla, bla Ni siquiera nacían y nosotros ya estábamos en la ciudad putas de mierda ¿Y entonces qué se siente? ¿Que uno es nuevito? Exacto, pa ¿Qué se siente? ¿Que uno es nuevito? Lo tenga así de hijo Ah, ¿sí? ¿Una mierda? No sabe ni dónde es mi barrio, tonto Cerrá el orto No sabe ni dónde es mi barrio Si antes de que me mude vos ya estabas acá como una putita Te tenías los polis agarrando el jabón, chupa pija ¿Cómo saltó el tal pastor ese? Ay, no, no queremos nada No queremos nada Porque a veces te encontró en la calle y te mandó para el hospital Quiero ver, puta ¿Quién tenía miedo, putita? ¿Quién tenía miedo? 2 a 0 ¿Quién tenía miedo, quién tenía miedo de andar ahí bajo perfil diciendo que no se dediquen a nada, putita? Era simplemente... Y sí, somos todos malos Somos todos malos como ustedes dicen Escucha, por moverme así por moverme así sigo libre y tú estás aquí, maldito Pero ver, puta Quiero ver En unos días En unos días, ¿qué? Traer a la gorda pesada esa que tenía atrás No sé quién decir que tenés pesado Que me chupen bien la pija Me voy a ir a buscar a tu puta casa y te voy a descuartizar, estúpido Sí, dale, dale, dale ¿Cómo vas ahí? Si no tenés ni para saltar Vos saltás mucho muro, mexicanito pero ni a palo te saltás de la federal Está como una puta acá encerrada ¿Dónde está quién? El que se cree de las Barbies ¿Dónde está quién? Aquí estoy, aquí estoy El que lo ha hecho correr hasta el barrio porque el culo le ha quedardado Oíste, gallego porque me acuerdo cuando te ibas persiguiendo y ibas en la moto corriendo a métete para tu casa ¿Te acordás cómo corrió la putita? No me permito Tres al suelo Tres al suelo Ah, en el Amunation sentado para el hospital ¿Cómo verga sabes que era yo? Ah A la Cruz se la respeta pa A ver, gallego de mierda ¿Por qué no te aprendes a bañar y usas bidet para lavarte el culo? Claro, mujer tú vas al baño a bañar ¿Cuánto tiempo tienes ya quieres esperar? Ya saben, bañar así recoges el jabón todos los malditos Él se mete a bañar pero tú le lavas el baño ¿Qué te parece? ¿Qué se va a meter a bañar? Le lava el baño dice El culo le va a tu mujer y con la lengua encima, guachín Mientras vos agarrás jabón en la cárcel acá y todos los negros te rompen la cola mexicanito por blanco y chupapija pelado tonto te voy a meter me voy a escupir me voy a escupir me voy a escupir la palma de la mano y te voy a dar un caché en la pelada Gil un buen saque te voy a dar un churrasco dale si algún día salís de acá putita si estás re en perpetuo en la que salgas te cruzo y te arranco con la AK-47 te siento a vos y a todas tus putas mexicanitas estas los santos cago los santos cago pa vení con el que quiera que te dormimos la concha de tu madre dale dale di lo que tus putas quieras querés que digas lo que yo quiero a la cruz se la respeta pelotudo vení parate de maño que madre muerta que madre muerta pará pará oficial si acá ustedes ven quién es la putita no 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 y ese no 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 amigo 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 no amigo eso es lo gracioso mira no pega más que vos ese compa amigo eso no eres PC lo hago a todo eh 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 qué onda tonto qué onda qué onda este negro Gil partilo partilo qué onda qué onda qué onda este qué se mete qué te mete negro Gil negro cagón te va más más pinchado que el puto del capi te va dónde está dónde está dónde está qué bien tú ah ah no es un NPC o sí tú estás loco y comes mierda cante zángaro amigo no no creo que no es un NPC así es loco y comes mierda hue puta ah no es un NPC amigo que hace que hace calvo que hace que hace calvo que hace que hace que hace mi concha hijo de puta que te la vivís pegándome qué onda calvo si no te parás de mano ya está rendite son otra putita calvo eh aceptá que a la cruz el ARP está Gil para 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 estoy en el suelo para si sos una puta 5 contra 1 no putita mirá 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 si me contigo no mirá mirá padre y me vienen todas tus putas mirá para 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 ahora quien dice para pensé que era un NPC amigo se la puedo creer épico este rol por fin una buena pelea contra los aguas amigo eso se tenía que dar amigo no se podía ni a perpetua así que no estás como para mirar a la mujer eh va a meter el pito en la boca che igual estuvo peleado creo que vamos 2 a 2 o no o 3 a 3 como no hay nada insistente creo no no amigo fue muy épica la pelea de los cuchillas 3 a 2 ganamos nosotros las 2 ganamos nosotros o no 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 le mea la cara a Eddie amigo pongo dos veces el el le mira al pito tira barra dado no funciona dado 6 6 me ha dado 6 tiraba a mi porque El médico del barrio dicen ser Como un bebedero de pato hasta arriba Reviví, me voy a poner cabeza de pija ¿Y listo? ¿Nos tomamos una esquina de la cárcel? Vamos a las celdas, vamos a las celdas Vamos a las celdas, vamos a las celdas Estoy re muerto Estoy re muerto Che, entonces que vamos ganando, nosotros 3 a 2 o ellos 3 a 2 ¿Ganamos nosotros? Si, ¿no? Que te traje estas celdas? No toques Ya no, no, el negro, el negro da mal rollo este típico negrito que estuvo 20 años acá ya sabe todo el hijo de puta saca el perro un agujero en la reja no, que tonto saqué el perro muerto no chocar, por favor sacate los perros, loco y como llegaron estos perritos se metieron olvidate por donde llegan estos huevos no se ve loco seguro te dolieron yo creo que ya era que nos suelten o no váyanse, putita váyanse, váyanse dale, dale, corre, puta si no, no, ya está, vení son re puta no, no corran, 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 corran chupa vergas dale, corre, feo feito corran, corran bien pillo lo quiero acuérdense en la que lo crucemos afuera lo hacemos pollo si es que sale ¿me escuchaste? a los tiros decile a eso a la putita de tu jefe al pelado puto ese que venga con el que quiera que nosotros tenemos respaldo por todos lados ¿me escuchaste? putita si, ya teníamos que salir ya no tendríamos que estar yendo ¿no? creo que ya cumplimos el tiempo necesario el Pyron no sé boludo se habrá quedado dormido en la celda ahí o se lo habrán desmayado en el baño le deben hacer un bullying acá en la cárcel si era un negro flancito ese no se le avancaba ni de anda una puta nos robamos este mani nos robamos con este ¿con qué? te damos más tiempo loco si haces eso si quieres que de aquí tú me dices está lindo este andan armados los putos los polis bueno este estaciono está dicho en la rotanda y trancándola están rotos están rotos los polis más rotos que el culo de los amarillitos oficial oficial ya es hora de salir chicos está bien caminen andando como que está bien parado tranquilo facho tranquilo 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 ¿qué hace un perro aquí? ese se metió ahí por la reja que estaba medio rota ey no ojo 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 no le haga nada no le haga nada Kovani mencioné que pague porque hueco en la cerca y si si está hecha una mierda esta federal ¿está de acuerdo con que somos los dueños de la cárcel nosotros? a la mierda el negro se rompe los patis el negro subió de nuestra diferencia cocina cocina te rompe el pati ni da ¿qué onda? ya es más donde sacaste el cuchillo ese loco ¿cómo que cuchillo? te he dicho este puñal un oficial ahí en la cárcel afuera ¿cómo así? si si eso mismo hizo oficial aquel apuñaló a un oficial si si mirá se hace ahí el que cocina y no habla se hace el típico ese negro musculoso mudo negro gato ahora no sos tan malo ¿no? que tenés el poli atrás no 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 eso siga cabroneando a la mierda doble mosquete oficial tengo trabajo vamos vamos a salir a salir parece la escuela más que la cárcel che está cerrado oficial chupapija ¿cómo te va negro? ¿cómo te le vas el peor a un poli acá bro? ¿me abrí la puerta al rey o espero acá? está bien está bien bueno no me apures yo camino a mi manera mira bro por aquí no por acá dejó la llave el pendejo ahí otra vez está grande la cuestión ¿eh? mi pija no el mosquete el mosquete que tener el ojete ¿cómo? no no el mosquete digo que está grande grande está el mosquete que tener el ojete pase por acá detector de metales medio tarde me parece creo que este cuando entramos oficial lo recontra primeríamos pará pero esa ¿qué es esa tecnología? ¿de qué siglo es? es del futuro pero ¿qué es del futuro esa tecnología oficial? es del futuro hubo un pará de un sistema muy avanzado acá en la casa hijo de puta debe ser el forro el celular de metal no oficial tengo una prótesis yo en la garcha por eso está tan dura pregúntela a su señora si no me cree a ver oficial se lo quita al negro que lo apuñaló a usted oficial no 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 oficial se lo quita al negro al negro ese que usted abatió recién ahí adentro se queda aquí no pero oficial se lo quita al negrazo ese horrible encima que lo salvo está bien chupapija va bueno listo entren todos va fácil eh loco y esa corrupción no te la ropa porque tú eres tan mamagón quédate callao que es el que si entra no le entramos todo déjalo que entre él solo y ya no bien bien compa vos sí que es una segunda oficial ¿sabe qué puede hacer usted? chuparme la pija chuparme el nepe no no esperen nepe se llama mi amigo o sea que puede puede darle un beso al nepe quise decir necesito refuerzo acá en la cárcel sí eh mira refuerzo dice tremendo mosquete tenés atrás que te sentís zarpado tenés miedo tenés miedo que no te voy a besar nada está re cagado oficial ni que fuera un vago oficial ¿me deja claro un mensaje para mandarle a los de amarillito eso? ¿cómo así? le quiero mandar un mensaje antes de irme porque ellos están ahí en perpetua en perpetua no me interesa vamos todo afuera todo afuera vamos 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 déjese acá para de chuparme tranquilo vamos chuparme 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 mira mi compa se pone un anteojo al revés mira como se van la puta ¿eh? ¿dónde van esas puta? ven acá tú eh pepi porque se están escapados mirá ¿eh? ¿y esas? mirá mirá son otros son otros son otros ¿cómo van a ser otros? ¿cómo van a ser ¿cómo van a ser si salieron? si salieron no deben ser otros deben ser otros deben ser otros escuchen escuchen si son otros son otros si salieron salieron no creo que sean ellos los otros deben estar ahí todos en el piso todavía por eso ellos salieron también los han sacado ay dios mío esta gente me sacó la esposa ¿no? oficial no vamos a hacer una cosa usted me saca la esposa y yo le saco a su esposa ¿estamos libres oficial? ¿o seguimos presos? no todavía no ¿cómo que no? no pero si ya estamos acá estoy esperando el bus todavía esperando el bus ah, está bien el bus lightyear con charola se me escaparon los vagos no me la conté que me los cruzo afuera ¿qué es lo que es shampoo amigo? ¿puedes que laves el pelo? chupamelo de huevo reina no vos pelotudo el uno no vos no se recaparon no olvidate mejor si se escaparon lo re espero además dijo que tienen gente pesada atrás nosotros también pa estamos rapadrinados por los guantos bien que ellos estén apadrinados por los que quieran que le hacemos posh si o no estoy fuck fuck you tú no entiendes tú no me entiendes el pepe el pepe tú no me entiendes el pepe se viene guerra el pepe se escaparon los vagos se viene guerra el pepe el pepe qué pasa el puto y pasa que nosotros nos llevamos mejor con los guantos biancos espero que tenga música esta mierda lindo colectivo oficial el 620 no de verdad el perro ahí loco él lo sigue tranquilo ese tiene instinto candino se persigue por el olor te sigue atropelló el perro o fui yo a la mierda che no tiene música esta oficial no porque ponle la radio ponle la musiquita no sea así ponle ponle suena mal este equipo ponle ponle la pregunta si suena broder vamos este es un poli que vale la pena si ahora ahora si broder ahora me gusta vendré más seguido oficial ni él tan loco porque huele tan feo te cagaste loco este es el pepe el pepe el pepe el nepe el pepe se fueron las mujeres porque por ahí anda pepe 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 por ahí anda pepe que se que se que se que se que se Nooo, este es tema de mierda Nooo, este es tema de mierda Es tema de mierda, gato, alto tema, sal cagón Nooo, no puede ir, no puede ir Tiene que retorar esto, lo del estará sonando un poco extraño No vale, pero ese radio está coñetado Está bien cabrón, bro ¡Opa! Este oficial tiene que ir a la E3 oficial, la tecnología que maneja Voy a la pérdida Se robaron un Ruta 5 y lo pusieron ahí Un poquito alto, se lo digo eh, un poquito nada más Yo creo que está bajo el volumen justo eh Ok, ok, ok Este es Ruta 5. Nooo A ver, mira, escuche lo que va a hacer, súbele los agudos A ver, a ver, no cambie la música, creo que es la música que estaba mala eh ¡Suscríbete! Ah, la puto madre, se quemó esa mierda. Pero serio, esa canción no la hice yo, porque si hombre hecho esa canción y la escucho, ahí me estaría rompiendo un huevo. ¿Cuándo le salió ese equipo, oficial? El oído roto, oficial. El equipo, no, el equipo es bueno, el equipo es bueno. Le dije que sonaba mal, eh. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó? No sé. El camión es viejo. Brother, yo te iba a decir que tiré el equipo, pero como suena así, mejor tira el autobús con todo, brother. Bueno, listo, basta, chicos. Acá tienen una parada de bus. Bye. ¿Qué? ¿Nos vas a dejar aquí? Aquí, por eso está el... Ah, chumbroso, el chal de lajo. ¿Qué creen? ¿Que esto es un colectivo? Dame plata para el bondi, entonces. Es problema usted. Eh, bájate. Queda uno atrás. Ay, maricón. Eso. Chao. Vivo faco, leyes only. Bueno, podemos hacer un colectivo. Mira dónde nos dejó. No, estás sacando esa mierda ahí, chica. No, güey, calmate. Canto de cabrón. Bueno, muchachos. Al menos los recagamos a saque a estos putos de los sin trabajo. Lo único que me da risa es que, como se lo dije a ellos en la cara, cada vez que ellos me iban a decir, nosotros, ah, porque los moraditos en el piso, ah, porque los azules aquí, ah, porque los naranales los tienen allá. Y de ellos, para nosotros, no tenían nada que decir, nosotros de ellos más, ¿no? Y no, si son putos. Encima me dice, ay, vos me tenías camello. Y sí, lo redormí, siendo yo un civil, le dormí como 100 de meta al Gil. Bueno, que no es nada, ¿no? Pero bueno, le cabió. Le cabió, le robaste 100 de meta a uno que se cree que manda y ya. Los dueños de la ciudad decían, y un camello nuevo en la ciudad le robó meta. ¡Ja! Chupame los dos huevos, eh. No sé si eran ellos, pero si en caso de que esos hijos de puta se hayan escapado, la amenaza esa que tiraron, ay, yo tengo gente atrás que me respaldan. Para mí también. Pero en eso, en eso que decían, ay, sí, porque tenemos gente que nos respalda, más pesada. ¿Qué más pesada, pedazo de puto? Ah, vale, nosotros nos reparamos de mano, muchachos. Y nosotros también andamos con respaldo. Yo creo que la gente esta, de guantes blancos, que tenemos un par de reuniones, no sé cómo referirme hacia ellos. No, tenemos respaldo fija a ellos, ¿eh? Empresario, mano, llamó a empresario, eso es loco. Empresario, esto. Guantes blancos. ¿Sabés qué, loco? El otro día quedé en Llevame para ese taller, loco, yo no lo conozco. Ah, no lo conocí todavía. Y bueno. Me he trabajado ahí, mano. Ah, hablando de eso, le tengo que hablar a este chabón, el que tuvimos la reunión de ayer, a ver si lo pensó, a ver. Yo me meto en esta vaina, media hora de YouTube todos los días, de cómo arreglar carros, mano. Y en una semana estoy montando y bajando un motor, weón. Claro, loco. ¿Oíste? ¿Oíste? Nos podemos todos echar llaves en ese taller, hermano. Ah, hay que hacer curso, loco, hay que hacer curso. Porque tú solo, marica, yo te he visto, y cuando tenés más de cinco carros te abollás y comenzás a llorar. ¿Tu mamá? La tuya. En tanga. Claro, bro. En tanga, tío. Somos un curiosito online, ¿no? No, bueno. Uy, ¿a quién pice? Suba, muchachos. NF, pa. Todo más, cara. Ya tengo puesta, pa. Bueno, cárguenlos, cárguenlos. Vamos. Va, pero que se haga uno más, pues. No, agua. No. Dale, cumpón. Estamos en red. Estamos en red. Sigo pensando en si los putos estos se escaparon, ¿eh? Se escaparon. Se escaparon, esos malditos. Se escaparon. Se escaparon. ¿No viste que a los últimos se regresaron? ¿Dóyeran los mismos? El poli, el poli lo quería cubrir ahí. Me parece habrá algo raro, ¿eh? Ese poli estaba comprado. Ese poli estaba comprado, bro. Yo creo que recibió un billetito. Algo le dieron. Se hizo el loco ahí cuando le dimos. Igual mejor para nosotros, compa, si se escaparon. Si se escaparon, tenemos la oportunidad de hacerlos mierda a nosotros afuera de la federal. Y eso sí, ¿eh? Si lo agarramos a esos hijos de puta, los vamos a empezar a matar. Pero no uno por uno. Quiero tenerlo a todas las putas ahí juntos en el mismo lugar y acribillarlo. Que se agachen. Que humillarlo ahí, meterle la pija en la frente, si es posible. Y así mismo, como vieron, di qué foto de uno de nosotros en Twitter. Lo subimos a todo desnudo, bro. Chupando, bicho. Vamos a romper bien el horto. Uy, ese auto, toma el auto. Puse siete a comerme el culo. ¿Alguna novedad? Uy, pará, que creo que se cayó uno, ¿eh? ¿Puede ser? No, no. No, 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 estamos todos, estamos todos. ¿Tienen rayos? No. Dale, vamos a ver. Si está mejor que la del autobus ese. Yo tengo uno aquí, cualquier baño. Rayos, cabrones. Rayos para la frecuencia. 90.0. Yo tengo que ir a comprar una, porque te la pasé ayer y no, vamos a la choriar. ¿Yo no? Alto choro, vale. Mira, ¿quién me presta 30k para comprarme un carro? ¿De qué va este? ¿O, mirá? Te dio 80k, hijo de puta. ¿Para las multas, mamá huevo? Ok. Y eran completitos las multas. Yo te presto. No tenés un auto, ¿no? Encima. No, no tengo ni uno. Bueno, yo te giro. ¿Quería ir al concesionario? Cuesta 300 el que me voy a comprar. A la mierda. No querés un auto cualquiera, hijo de puta. ¿Qué onda con un Lamborghini en el barrio? Claro, mamá huevo. No, un Lamborghini, vale. Pero es loco. ¿Qué auto es? Es un Fexer. Me lo doy yo mismo, digo. ¿No? ¿Está cáncer? Miráte, si estoy yo solo. Sí. Sí, ya fue. Es flow blanco, no flow negro como ustedes. ¿Y este payaso? No, mirá. ¿Qué onda, payasito? Mira, pero aquí necesito el efectivo. Puedo comprarlo así, teniendo la plata en el banco. ¿Hacés malabar en el semáforo vos, compa? ¿Puede ser? No. No, no, vamos, malabar. ¿Malabar con mis bolas haces? Según yo tenés que tener el dinero, creo, ¿no? No, no, mentira, mentira. Creo que no. ¿Mi bolas la tenés en tu boca, dice? ¿Cómo, amor? En tu cola tengo mis bolas, rey. Me la olvidé ahí. Sí. Por ahí, ¿es? No queda pinta de estar mierda. Decime, ¿qué pasa? Sí, sí, mandalos. Uy, te pegué sin querer. ¿Cuánto te paso, amor? Le pegas a tus compas, está bien. Cerralo, Horto. Y 300 y algo, ¿no? ¿Le prestamos vos a ti? Ajá. Ni llego a los 300 milagos. Por eso, pero se da me todo lo que tú tienes. Que yo completo con lo que me da copo. Si copo también vas a dejar sin nada. Tengo compas que están monos al lado, mío. Ahí me voy. Yo te presto. ¿Qué decís vos, chupapera, verga? ¿Que me quieres limpiar el vidrio del auto? Bajáte y limpiámelo, pero si no te pago. Chupalo. Allá le chupamos todo el culo. A la gorda esa de tu novia. ¿Le prestaste la plata? ¿Me escuchan, eh? Sí. Che, que son gemelos ustedes. No, me cortó el corte. Me copió el corte de pelote. ¿Me escuchas, papá? Sí, que no. Te decía que no tengo suficiente. ¿Y cuánto le vas a premiar? Chicloso de mierda. ¡Y compré mi voz! Ay, la puta que lo reviví. ¡Pai, yo! ¡Este sech! Respondeme, negro. No te escuché. Estaba escuchando mi voz en mi cerebro. ¿Y cuánto le vas a prestar? Que yo le he puesto el resto. ¿Pero dónde está el chupaberga? ¿Se fue? Se fue a verlo. Me imagino que lo ofrecio. A ver. Che, ¿estás acá? ¿Quién? ¿Vos? ¿Necesitás ni plata o no? Sí, sí. Pero estoy viendo a ver cuánto cuesta. Es que no lo consigo. ¿Cuánto era la radio? Oye, 90.0. Pero, por favor. Yo te paso 100, mamá. ¿Ah? En el sitio y rápido de la casa. Te paso los 100. No, no me pasa nada todavía. Tranquilos. Tranquilos. Un chatarra tiene el servicio. Ah, que me estoy viendo que hay gente que estoy mandando a un sujecho. ¿Qué auto te va a comprar? ¿Qué auto te va a comprar tú? ¿Yo? No, no tengo plata. Vuelvo, voy a guardar plata para las cosas que necesite. No, no, no. No, no, no. Hola, Braulio. Bueno, nos fuimos a la redondiña. Vamos. Cárguense, acuérdense. No, no. Pará, pará. Y no, que se me da esa nula por el culo. No voy a estar hablando hola para que me den una vaina que... Suban. Cárguenlo a alguien que se baje y que lo cargue a este. Ahí hay espacio. Ah, hay espacio, ¿no? Hoy es día de... Hoy es noche de sexo. ¿Saben qué tenemos que hacer hoy, muchachos? ¿Qué? Esperar a que mejore un poquito el clima y ir a salir a buscar polis para secuestrarlo e interrogarlo a alguno. Hay que poner la pila con eso. Hay que empezar a sacar la info a los polis de los altos mandos como nos dijo esta gente y empezar a recolectar la mayor cantidad de información que podamos. Hay que agarrar a algún novatito, algún cadete. ¿Alguien ahí que no entienda mucho la cuestión? Bueno, voy a guardar las cosas que tengo y voy a sacar mi... pistola. Ok. Vayan a agarrar pistola. Vayan a agarrar pistola, ¿ah? Eh, ¿quién me apretó la pistola? Ahí te doy. Dale. ¿Alguien no tiene pistola y quiere pistola? Eh, yo. ¿Nadie más? Ok. Ya tengo. Por mí, yo tengo una ahí guardada pero la tengo sin bala porque es una vez que dieron de más balas únicamente. Tres, seis, nueve. Uy, amigo, ¿cómo te rompe la...? La cabeza, la luz de mierda esa, abuela. ¿Qué hora hay, gente? 11, ¿saben? Que no me acuerdo si comí o no. ¿Tienes una radio por ahí en el bolsillo? A ver. Toma. Mami, chura... ¿Quieres muy munición? Sí, sí. Vivo, fack, o leyes, sol mío. Si quieres, ven y a buscarme, que no se nota, tipo, 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 tipo. A mí no me digas que no. Le mando cumbia a mi huevo. Es verdad, guacho, tengo que pedir comida, ¿eh? La verdad no me acuerdo si comí o no. Uy, amigo, le están por pegar al NPC como acostumbro, pero esto saca en arma de una, boludo. Me van a cagar a piña. Me van a cagar a tiro, mejor dicho. ¿Qué onda, muchacho? ¿Están activos o no? ¿Me activo pa' qué, bro? Ah, activo. O sea, ¿qué andan haciendo? Voy a sacar la bicicleta y voy a ir a la tienda a ponerme máscara que se me borró, no sé. Desaparición. ¿Cómo? Voy a la tienda a comprarme una nueva máscara. Me perdí la que tenía, pa. Ok, ok, ok. Gibi, 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 gibi. Ya vengo, loco. Voy a tirarme el viaje para comprarme una radio. Le he comprado varias de una. Ok, Daniel. Toma. Ok, todavía no me contestó esta gente del cargamento que había pedido, así que hay que... Andamos sin chaleco. ¿Qué pediste? 2 millones en armamento. 300 chalecos, pistola, cargadores de UCI, cargadores de pistola, para andar hasta los dientes. Cumpa, vos sabés que sí. ¿Estamos ready? ¿Tienen su bici confiscado? ¿Cómo es la cuestión? ¿Salí mandando bici como ayer? ¿A repartir, a repartir, a repartir? Eso, en mi barrio es un Cibro. Vamos a ver qué onda el clima mientras. El clima está medio jodido. ¿Cómo? Que el clima está medio jodido, digo. Sí, sí, parece. Está callada la cuestión, ¿no, gente? Ojo. Tengo un batienzo. Ché, está la corión. Amigo, qué épico está hacer un montón y andar en bici. ¿Quién es que viene ahí en bici? ¿Dónde están? En la... ¿En la que es redonda? En el redondel, pa. ¿Dónde, perdón? Ah, ya, ya los vi, ya los vi. Oye, ya comprarme un gorrito a la tienda de ropa. Trata de sacar la bici de paso. Dale, dale. Ya estoy en bici. ¿Quién le falta bici? Vamos a dar pal de vueltas, mano. Manzana, melón y piño que da cherry. Esa mierda es puertorriqueño y dominicano, mamahuevo. Yo no hablo así, mano. Puerto ricano, dominiqueño, pa. Olvídate. Mano, ya hablo distinto, mano. Mano, ya tengo más clases, mano, estás claro. Vamos a dar una vuelta, pues, hermano. ¿Pero dónde están todos estos malditos? ¿Dónde están, malditos? ¿Dónde están, malditos mamahuevos? Lo estamos esperando en el redondito. Lléguense, gafos. Escucha, malditos gafos. Uy, uy, uy. Ay, amigo. Casi me da un tiro, amigo. Mira, no, mano, no sé, bro, yo estoy preocupado, marico. Por más que ese policía se le puso a el tío ahí que no son, que no son. Eran esos, hermano, eran los mismos, los mismos ocho, el mismo pelón, todo vestido, igual. Che, ¿cuánto éramos nosotros? No sé. O sea, ellos eran más que nosotros o nosotros éramos más de ellos? Mano, ¿cómo haces tú para frenar la bicicleta y que nos sigan andando, weón? No, no, imposible, bro, no sé, eso es cuestión de... Bajándote y volviéndote a subir, ¿no? Ah, encima éramos menos y los dormimos dos veces a eso. Lo dejamos en el piso, va, no lo dormimos, pero lo dejamos en el piso. De hijo lo tenemos a eso, ¿eh? Son nuestras putitas y si se escaparon, como te dije, mejor. Igual acordate que lo amenazaron de muerte, ¿eh? Y nosotros ellos también lo amenazamos de muerte, así que... que se recontra pique, que yo estoy repuesto para picanteador ya. Vamos a dar un par de vueltas, pasa que estamos esperando a los compas, compas, los estamos esperando acá estacionados, ¿eh? Sí, dalo. Acuérdense, vengan en cleta. Yo voy a estar ausente unos 20 minutos, ¿eh? Así que vayan. Somos cuatro nomás, todos están armados, ¿no? Afirmo. Ok, en la que subo un poco más de clima. Sí, sí, con pistola. Ok, vamos a dar un par de volteritas, muchachos. ¿Dónde estás, Flow? Estoy buscando la bici en gara de central. Bueno, nos fuimos. NF, bro. ¿Cuándo somos tan pocos? Sí, sí, somos poquitísimos. ¿Qué pasa? Ahora estoy de camino a la rotonda. Ok, nos estamos yendo, nos estamos yendo. Por el mismo es el igual. ¿Por qué lado, te cruzamos por ahí? Si querés, vamos a... ¿Dónde? Al garage de la Grove. No, no, esperen, esperen, vamos a buscarlo, vamos a esperarlo acá en el garage de la rotonda. Sí, vamos todos juntos, muchachos. Que somos pocos. Estoy llegando. chocó a mi perro, F, el perruqui. Mire, este tipo de tío es una bomba. ¿Quién? Maldita bicicleta. ¿Qué se piensa este? ¿Que va a cargar gasolina en mi barrio? De a, de a, de a, de a, de a, de a. No, no, corran, 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 corran. ¡No! ¡Son una bomba! ¡Son un montón! ¡Son más que nosotros! ¿Cómo? ¿Qué carajo es esa gente, amigo? Picantísima. No, me siguen disparando. ¡No! ¡Amigo, mira cómo vive todo corriendo, amigo! ¡No, amigo, es un montón! Una voz de un señor Litkin, ¿no? Son doce, bro. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Nos echan de la rotonda, cambios! Corriendo, ¡vámonos a la mierda, ¡mierda, de la rotonda, ¡cambios! Yo tampoco lo veo, ¿no? Están picados los negros, ¿no? ¡WTF! ¡Pasólo un montón! ¡Todo corriendo, boludo! ¡Amigo, no siguen! ¡Pega más que los azulcitos, amigo! ¡Pega más que los peines, esto! boludo! ¡Son! ¡Son una banda! ¡Mira, mira, pero vamos para acá, vengan! ¿Estás también lo escuchan, ¡Qué malo, anda solcita, vamos a pasar por ahí, por la casa de ellos, venganse, venganse. ¡Mira todo lo que son, boludo! ¿Qué decir? ¿Qué decir? Yo estoy escuchando a un, a un... ¡Vamos, vamos, sí, vamos! ¡Cállate, doggy! ¡Yo ya si no lo escucho! ¡Eh, bro! ¿Me escuchas, homie? ¿Qué onda, homie? ¡Oh, shit, bro! ¡La magia de la magia de la ciudad, perra! ¿Qué mierda está pasando aquí, homie? A la derecha, pelotudo, a la derecha. Homie, es como que tenemos una conexión mental, perra. Hermano, mira, me suena tu voz, pero no te reconozco, hermano. ¿Qué onda, qué onda, yo no puedo decirte algo, bro, soy tu conciencia. ¡Ah, cómo estás, tío! shit, bro! Extrañándonos, hermano, ¿entiendes lo que digo? ¿Entiendes lo que digo? ¿Entiendes lo que dices, hermano, ¿tú entiendes lo que digo? ¡Shit, perra, ¿tú entiendes lo que digo? ¡No! ¿Tienes que te patie, tú sos un trasero? ¡Ja, ja, quiero que me metas esa patada en el... ¡No, no es cierto! ¡Shit, bro! Más mero le puedo y yo digo ¡Wow! ¡Míralo, míralo, míralo, dale, hermano, un abrazo, un abrazo enorme, bro. perra! ¡Cuídate! ¡Ah! Igual tú, homi. ¿Dónde están los guaputos? ¿Dónde están estos chupapijas? ¡Ahí están, en su barrio, mira, ahí no fuera. ¡Ey, si picantean a las piñas, por más que tengan cosas! ¡Putitas! ¡Putas! ¡Putas! ¡Putas mías! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a dar vuelta por la City! ¡Vamos que están cagados estos, están cagados! ¡Uy, amigo! ¡Casi te atropella! ¡Piri, pim, pim, piririm, pim, sigo, pim, 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 ¿Dónde estamos yendo, muchucho? A ver, vamos para la zona ahí de... Vamos a la pista de skate, brol. ¿Ah, dónde está? Te seguimos. Sígueme, sígueme. ¿Pero está transitada esa zona? No, 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 está bien oculta, brol. ¿Estaría bueno para ir a la transitada o no? Para ver quién se hace piola. Deberíamos publicarle algo en Twitter, el loco, para que empiece a llenar eso. Claro, claro, vamos allá y ponemos fotos en Twitter que estamos en el skatepark, que esa mierda es nuestra. El skatepark es rosa, así como la rotonda. Y vamos a hacer palo en toda la ciudad que sean... Hashtag es rosa, Hashtag tal parte de la ciudad es rosa. dale. Y nos adueñamos de toda la puta ciudad, sí. Me gusta, brol. Olvídate, pal. El que tira el tweet tiene que ser ahí el... ¿El qué es lo que es? El mismo, el de la idea, claro, Flowsaño. Que lo que, mamá huevo. Che, perdimos a uno. ¿Dónde estás, compa? Arco. ¿Dónde estás, loco? Vamos pasando por el Vanilla en bicicleta, subiendo la avenida que te pega el Vanilla. Vamos para el skatepark. Sí, sí. Amigo, qué... qué despacio se escucha cuando todos están apretando el botón de hablar. Mirá, es como que... La tuya, que se me abre, maldito. ¿Cómo está callada la City cuando pedaleas, viste? Rata, cállate. Boludo, está muy callada la City cuando pedaleas, viste? Es como que hay demasiada... demasiada tranquila la luz. Mirá la que abajo. Está abajo del puente, abajo del puente. Prepárense. ¿El salto, pa? ¡Mierda! 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 estoy acá en el Fleca, loco. ¿Dónde están? En el Fleca, está de un cumplet, hijo de puta. Estoy en el Fleca de Cubo. Estamos en el skatepark que está por la comisaría, atrás de la comisaría, bro. ¡Opa! Miráte el truco, miráte el truco. ¡Mierda! 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 El otro, ¿no? Este está medio escondido y encima medio monótono, ¿no? ¡Ah, no! ¡Pará! ¡Acá tiene una parte mejor! ¡Ojo! ¡Ojo al piojo! Miráte lo que te hago. Te hago un salto y voy en Willy. Mirá, mirá. Ay, yo tu perrito como que se durmío, brother. Mirá, mirá. Ay, no me salió. Gente, quiero poner música, boludo, porque... ¡Ah! ¡Cacho, cuidado si te caes! Che, muchachos, me van a mandar ubicación porque no sé ni dónde están, ¿eh? Te mando. Oh, no se puede, amigos, ¿se escucha? Muy labiado, amigo. Tengo que empezar a escuchar Spotify, me dijeron, pero... ¿Cuál es? ¡Loma! ¡Lena, nena, nena! ¡Cantá, Montsaro! Ah, está en el lado de la otra punta, literal. ¡Mierda! Mirá la que te hago, mirá la que te hago. Che, estas no, no, no cuelgan estas, no nos hacen Willy las bicis, ¿no? ¿O sí? No, antes sí. Antes podías hacer que fueras con Willy, pero yo no. Vamos a ver si hablamos que habilite eso, hermano. Y tal vez anda una cosita una ella típica. Escúchame. No, imposible. Eso estaba antes de que pusieran la, ¿sabes? La de abuelito. Y me imagino que volviendo la va a poner esto, no se lo pusieron. Pero... Tú podías ir en Willy, maricotó, lo que tú quisieras, en bici. Uh, épico eso, ¿eh? Che, igual... Tírate el tuit, tírate el tuit. Dale, dale. Tíratelo. Posiciónense para tirar una foto bien dura. Dale, dale. Che, igual hay que tener cuidado, ¿eh? ¿La Poli no tiene Twitter, ahora que lo pienso? Sí, sí, sí. Nos estamos recontrarreglando. Sí, tiene, pero... Mientras tanto no estamos haciendo nada. Nepe, llégate para la foto, Nepe. Sí, pero igual la Poli nos tiene súper fichado, ¿eh? ¿Tú crees que en Macara vaya el problema? Eh, claro, por eso mismo. Yo... Yo creo... Vamos, vamos, vamos a buscar aquí la Mola City. Vamos ahí a... Da vuelta. Pístemelo, tú loco del casco. Dice que tú loco del casco. Loco, loco, crazy. Sí, amigo, nos va a caer la Poli y nos va a hacer miedo. Che, nadie tiene music. ¿Va a poner? Porque cuando pedaleás está todo medio callado. Música. Porque viste que cuando pedaleás está todo medio... ¿Y ese que está sonando ahí de quién es, pues? No sé, pero se escucha mal. Bueno, ¿para dónde arrancamos, entonces? GZ. O sea, de esa zona, no a GZ en sí, ¿no? Pero vamos a dar vuelta por ahí. Mira, se murió, se murió. ¿Quién? Se murió. ¿Qué? ¿Quién? Se murió, la quedó. Jodinho. Che, vamos, vamos. Yo estoy yendo ya. Y por GZ. Se murió, literal. ¿Quién, amigo? Che, la quedó acá el compa. No sé quién es. ¿Quién, quién, quién? El cabra todo así. Uh, cárguenlo y... suben el caño de las bicis. Me lo tomé la otra vez cuando estaba haciendo unas entregas con el auto. Y me quería morir. Eh... No quiero hablar... de verdad, prometido. A ver, pega mucho, ¿no? ¿Cómo que plantar? ¿Qué hace, bandana? ¿Cuándo? Todo el mundo haciendo el baile de mis huevos. Los más lentes, las mujeres y mis huevos. Accé las manos mientras yo levanto el huevo. Tu mamá y ella adicta a mí dos huevos. Bueno, entonces, chamo, levanten a Flow. Eso, levanten a Flow. Marica, esa música está altísima. Levanten a Flow. Y montenlo en el caño de la bicis. Gracias a Dios. Eh, pueden levantarlo y irnos de aquí. Estaba el nepe ahí, con él. Aguante, River, pa. No sé dónde quedó. Yo vi uno de boca y dije, aguante, River. ¡Aa, aa, aa, aa! Dios. Todo el mundo haciendo el baile de mis huevos. Los maletes de las mujeres y mis huevos. Che, muchachos, está medio aburrida la cuestión, ¿eh? ¿Qué mierda hacemos? Todo el mundo haciendo el baile entre mis huevos. ¿Vas a petañar, seguro? Bueno, no se la puedo ni dar. Está raro todo, mano. Está todo como... Con el culo. ¿Sí? Sí, ventela rotonda. Uh, yo también ahora tengo... Tengo ojos rojos yo también, ¿eh? Está. De verdad que nos va a tocar a todos, dale. ¿Me entiendes? Pestañeo y venimos. Uh, ¿me escuchás? Me crayó el cerebro. Te escucho, Rey. Así que fija que hago la de la pestaña McLean, bro. ¿Me escuchan ustedes, gente? Yo antes de ir a la silla y estaba re al fondo, ¿no? A ver en cuanto llega el Rappi, Rappi. Todo el mundo haciendo... Che, gente, me tengo que escalar Spotify para la compu, boludo, porque no puede ser que no pueda poner música. Estoy re callado ahí, flow. Flow, aburrición. Los maleantes de las mujeres y las cuerdas. Estoy intentando cerrar esta mierda. Che, gente, se vienen roles, pero full, full épicos, guacho, pero full épico. Cuando digo full épico, no se dan una idea de lo épico que puede ser. Mirá el stream de iVox. ¿Qué está haciendo iVox? Todo el mundo haciendo lo vale de dinero. La madre entera muere y la cuero. Hijo de puta, amigo, estuvo épico. Estuvo bueno el rol de los vavos, ¿o no? Además, amigo, tipo, literalmente desde que yo empecé en el server los vavos eran como la banda más picante y yo era, tipo, nadie. Ni existía la crew. Además, la crew se armó cuando al toque de acá los vavos ya le hayan hecho el CK. Entonces, como que no tuvimos mucho rol con los vavos. O sea, siendo la cruz no tuvimos nada de rol con los vavos. Pero nada. Así que... Nada, guacho. Matar épico ahora. ¿Qué onda? Ah, se me está laggeando porque estoy intentando el server. Matar épico porque se va a recontrar de mil pudrir. Si es que se escaparon los vavos de la cárcel, los esperaremos afuera y los mataremos. Se iba a meter una ahí como que andaba con la mafia. Ahí está, ahora sí. Está entrando en cero el guacho. Los Blackbeard lo rescataron al toque a Rockefeller. Bueno, F, entonces, muchachos... Se sigue... Nada, mierda. Eso tenían hambre. Me tomo el palenque. La madre, bro. Si quieres te devuelvo la bicha. Mano, y hay como un delaycito, ¿sabes? Yo hablo aquí y siento que ustedes me escuchan como siete segundos después. Estás loco. Vuelta eso en tu carro. Después la hacemos, entonces. Si son las doce, gente, pero bueno, si quieren reaccionar un toque de clips o... O no, yo creo que me... Puedo ir a una... A tomar el palo... Tenía algo que hacer, ¿eh? Creo, 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 creo. Uf, mirá, no pueden entrar a casa. Yo creo que va a pinta de eso. ¿Oíste? Vení, a ver. Se me quedó sin... Yo creo que va a pinta de eso, ¿oíste? Oíste, negro. Negro. ¿Mirá? Negro. Negro, ¿me escuchás? Va a pintar zona roja, por lo que veo. Tip, tip, tip. Tip, 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 tip. Bueno, gente, nada. Lo que tengo para contar, importante, es que se viene, creo que en una semana, por ahí, el remix de Cerca de Ti y va a estar recontra, remix zarpado, guacho. Posta, alto hit. Hoy grabamos el video y está todo piola. ¿Qué dices? Si quieres intentar hacerlo de la alerta de Twitch. Es verdad que todavía no lo hice, amigo. No puedo ser tan colgado. Soy la persona más colgada que existe, boludo. Bueno, igual tampoco se pierde nada. O sea, tampoco había mucho para hacer. Aunque el roll sale... Tenía delay, ¿cierto? Sí, Vogue. Igual creo que mi stream tiene delay también, ¿eh? No sé. Pero igual, bueno, eso. No había mucho para hacer. Eran reuniones como... Reuniones con... La mafia y eso, pero no era muy importante. Así que mañana se pica todo, gente, ¿eh? Si es que se escaparon los vagos, mañana se recontra. Pica, pa. Así que... Nada. Me voy a tomar el palo. No es Twitch. Fue lo que dije en el server. Es Argentina. Sí, amigo, puede ser, ¿eh? Puede ser que ande mal, porque en el chat también están diciendo eso. Se cayeron solo usuarios de Argentina en el server. Igual Franceschi... Creo que a Franceschi también se le cayó. Sale Fortnite. No, igual, gente, hoy iba a cortar temprano porque tenía una cosa que hacer ahora. Una cosita. Así que nada, guacho. Uy, mirá, ni me enfoca la cámara. Besos en la cuna. Nada, guacho, estamos acá a TR. Nos vemos mañana, que vamos a estar ahí reactivos con el rol a partir de las 12. Y nada, mano, eso. Vamos a hostear a alguien a ver. Todo el mundo haciendo valer el dinero. Lo malete de la mujer y la cuervo. Se la mano todo que está haciendo dinero. Vamos a hostear al Capi, guacho. Al Capi. Al Capitan de mi Hapi le tiré hoy. Hijo de puta. Vamos, gente. Cuídense, guacho. Kikeo Live. Muchas gracias ahí. Por los 100 bits. Tengo un toque de sueño. Ah, no me llegó el Rappi todavía. Lo hosteo a Capi. A ver si en mí me llega el Rappi. Ah, bueno, está llegando el chupapeles. Vito, gente, no vemos mañana. Mañana la rompemos, pa. Todo el mundo haciendo valer el dinero. ¿Qué? Gracias por el host. Paulo Londra. Muchísimas gracias, bro. Agradecido con Paulo. Broma, humor. Gracias, Lit. Por el host. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andan los grinden de parte de Lit? ¿Les gustó cómo sentía a Lit el primer round o qué? Igual, debo aceptar que en el de navajas me cogió, eh. Me cogió duro. Literalmente me cogió. ¿Cómo me cogió? La de las navajas. Les juro que yo estaba spameando. Y no podía, no podía, no podía esquivar. ¿Tienes hormigas uno o qué te pasa? Sí, en el ano. Las quito con la boca. Ay, que vení conmigo. Compárteme. Eh, bueno, yo creo que no nadie más va a venir, ¿no? Después de lo que acaba de pasar. Eh, somos los que somos, yo creo. Somos los que somos, estamos los que estamos. ¿Quién llegó? Claro. ¿Qué es, Adrián? No, no. Adrián. ¿Me explican qué mierda pasó? ¿Cómo andas, amigo? Hace 15 años no te vemos. ¿Me explicas qué pasó? Porque me dijeron que... Bueno, Anastasia me dijo que vio a Felipe decirle que se iban a Perpetuo. Qué namor, ¿cómo andas? Todo bien. ¿Qué pasó? Espérame, que me dio frío. Eh, te explico. Bueno, perdí un ojo, amigo. Te explico más o menos. Llegó el SAT al barrio, ¿ok? Nosotros no teníamos ni puta idea de qué mierda estaba pasando, literal. Únicamente estaba Anjeri y... No me acuerdo quién más. No sé, chamaco. Ajá, y bueno, el caso es que se armó un tirote... No, no, mentira. No pasó nada porque no había nadie. Nadie tenía arma, literal. Bueno, yo estaba afuera con el Tulip. Empezamos a dar vueltas. Lo único que sé es que terminé en tiroteo. No recuerdo mucho ni cómo pasó, dónde quedamos, dónde fue el tiroteo. No recuerdo nada. En el galpón no hay ni mierda. Bueno, aprovechando que estamos todos aquí, les... Seguro, Pablo, DM. ¿Pusiste DM y no me...? No, listo, amigo. Hola. Hola. Este, te decía... Eh... Para poder... Para lograr salir, tuve que zapear cosas. No de nosotros, ni de los bravos, ni nada, pero... Tipo, info que tenía de otras organizaciones. Zapea los incogibles de Guante Bianco. Zapea los incogibles de Purple Eyes. Que sabía que las había caído redada. Entonces, bueno, pues... Aproveché. Eh... Blackbird. Cosas X, la verdad, que ni nos van a afectar en nuestro día a día. Incluso una info... La mayoría de la info que les di era viejísima. Eh... Bueno, el caso es que estamos en la mierda, amigo. Hablé con los bravos para que me dieran una... Un... Algo que me pudieran contactar con alguna organización... Más o menos como la nuestra. Que nos pudiera proveer... Eh... Lavado de dinero. Porque pues yo no voy a poder contactar a los... Otros incogibles. Claro. Entonces, bueno, ahorita tengo una reunión con ellos. Y bueno, no nos queda otra más que pedir ayuda. Me duele en el alma pedir ayuda, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver un segundito. Arriba. Y me mandaron a la ubicación, pero si es urgente, sí. Rápido, rápido. Cortito. Envulto, carga, eh. Eh... Vayan preparando los coches para salir. Ok. ¿Qué pasó? Eh... Yo manejo la gran, ¿qué? ¿Qué onda? La voy a dar vuelta ahora. Me preguntaron por ti, amigo. Eh... De eso te quería preguntar. ¿Qué dijiste? Nada. Dije que... Te conocía de nombre, pero que no tenemos una relación... Chuy, somos seis, ¿no? Vamos en la granca. Te conozco, pues. No, no saben que sos Carlos Kibbe, ¿no? Te lo resumo. Eh, conozco... Tenía pensado decir para... Que... Para que tengamos la misma historia, boludo. Escuchate... Escuchate atentamente. Eh... Por si llegue a pasar al... ¿Qué? Lojó a mí, lojó a mí, lojó a mí. No, haga nada. Váyanse iliso. Ajá. No le pene, Jerry. Tenía pensado decir... Jerry, no le pene. Ven, te salvé, te salvé, te salvé. Me... Me salí de todo lo delictivo y me dediqué al Benis. Ah. Que no, no tenía vos. Eso es lo que yo dije prácticamente. Ahí te conozco a vos. Que yo ya de ahí me salí de lo delictivo. Pero ten en cuenta que a lo que es a... Al ruso... Ese tipo de gente que tú caíste con ellos. Yo con vos... Yo con vos nunca caí, creo. Con... Con este... No, mentira. No, claro. Pero a lo que me refiero es que no vayas a mentir en cuanto al ruso y todos esos con los que robaste. Ok. Pero ten cuidado con eso. A mí me estás volviendo. Me estás volviendo a mí, me estás volviendo a mí. Carlos Kimme murió y... Amor y paz, cabrón. Amor y paz. Eso me salía del delictivo. Y también Ana Lucía. No sé por quién más me preguntaron. Ana Lucía. Ah, la... Tu hermano. Ajá. No me acuerdo por quién más me preguntaron. Más abrazos, menos balazos, cabrón. No sé, luego te cuento, amigo. Tengo que pensar bien. Y avisa, tengo una roma. Yo te estaba buscando, no sé. Yo diría que ni siquiera hacemos los teléfonos. Dale, cuídate. Decirle que les pido perdón. Che, 11 les pide perdón, en serio, cabrón. No se preocupen. ¿Y el auto? Están hablando, Únimo. ¿El auto? ¿Y cómo estás? Che, 1 les pide perdón, en serio. Váyanse. ¿Ya puedo salir? ¡No, no! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hay alguien, suba uno, suba uno, suba uno. Pero es a mí que me buscan. No, no, no. Me balearon, me balearon. ¡No, no, no! ¡No, el otro pillate! ¡Andate! Va a caer el suate. ¡A la verga!